Hola gente curiosa y hoy el día de hoy que si soy yo Andrés Alfredo Rosado Maravé y quisiera ver de otras cosas interesantes y curiosas de algunas películas o de algo que podría ser tal vez algo emocionante bueno yo vi una película con mi madre y mi hermano una de Robin Williams que se llama el hombre milenario no no el hombre bicentenario o algo así digamos que es como el futuro digamos que hay una familia tiene un robot pero luego desarrolla una digamos que son varias de una línea llamada NR digamos que hacen todo para que no sé obedezca pero tiene curiosidad puede hacer cosas como que actúe como un humano sería genial me hace pensar en una película que se llama Astro Boy y una serie que se llama Gente Casey también hay robots que se actúan como humanos pero digamos que una es una niña de 8 años llamada Judy y una que se llama Yo Soy Frankie pero es una adolescente como de 15 años orale en esta digamos que puede hacer cosas de vidrio reparar cosas como una antigua vitrola o algo así un tocadiscos y digamos que quiere luego pasa el tiempo y luego digamos puede ya vivir su propia vida y luego abre una cuenta para él sería genial que los robots podrían también ser sentimientos que también se puedan como ofender o algo digamos que el tiempo pasa y digamos que cambia un poco partes de su vida y luego ya alguien desarrolla otro proyecto para hacer a los robots más humanos y que luego tengan digamos estómagos y partes humanos que también actúen como seres humanos como ir al baño lanzar un gas algo así cosas que la gente humana normalmente les pasa sería genial que también los robots tuvieran estómagos y también podrían también actuar como un ser humano y que también podrían tal vez interactuar con los humanos y bueno digamos que luego pasa y que ya es un tiempo hay una evolución de cambio y ya comienza un nuevo año y ya es un nuevo futuro y a cada rato ya es una ciudad futurística en cada segundo y digamos que hacen todo lo posible porque digamos que luego va a buscar a una antigua a alguien que digamos que cuidaba mucho o sea sea su amigo le decía a una señorita y luego se da cuenta de que ella ya estaba casada y tiene una nieta por sus hijos y luego muere y digamos que también quiere también vas como también y decían cómo hacer un chiste que también tengan humor que también puedan sentirse igual como cualquier ser humano sería algo genial tal vez eso emocionante en la gente que dice digamos que también frankie puede sentir emociones y tristeza pero no creo que usar un baño creo y en esta gente que dice hay una niña de ocho años llamada judy y digamos que ella puede transformarse también puede ser a sus brazos hasta puede también creo que volar incluso puede grabar con su medio de una proyectada al menos en son las películas que tengo algo de positivas en esa de astro boy o sea astro niña digamos que hay un experimento que de una ciudad futurística que se llama la ciudad no ciudad fantástica no son los recortó muy bien pero digamos que está flotando a un dudo que también las puede ser un propuso que puede que se mantenga elevado una ciudad también veo Digamos que hace todo lo posible Digamos que puede sentir luego amor por alguien Sería genial que un robot Podría sentir amor por alguien O por una persona Y pasa el tiempo Y luego comienza más a mejorarse Y luego ya actúa más como un ser humano Puede sentir amor Hasta puede sentir celos ¡Órale! Sería genial que un robot podría tener celos O sentirse mal O que también podría estar enojado Y digamos que luego el tiempo pasa Y luego es por el momento de envejecer Y digamos que por ahora no hay ninguna ley Que también un robot se puede casar con una mujer Pero dicen que es algo como un robot Pero digamos que aún usan también la robótica Y también para usar partes robóticas Para la gente que pierde partes del cuerpo Pero díganme Ya Si hay alguien que ve este video Y posiblemente sea alguien de que ese juego de robótica Al menos habla español Si es posible ¿Qué me podría decir? ¿Ya se hizo algún experimento que se basa en el que algún robot pueda tal vez Sentirse como un humano? Bueno, ahora solo pienso que nada más que lo digo por si hay alguien más que tal vez sea decirse que le interese esto Bueno, solo una posibilidad Que sea una posibilidad No quiere decir que digamos que la gente quiere cosas Pero es posible que tal vez no son cosas que a veces no es posible que pasen Pasa el tiempo Y luego alguien más lo modifica Y luego ya tiene como partes robables Ya puede también comer cosas Sentir sabores Hasta ya puede sentir dolor Emocional Digamos que un experimento falla Y digamos que un niño muere Y digamos que lo reconstruye Digamos que un científico Que para un niño digamos que luego lo vuelve a construir Y luego lo hace un robot Pero digamos que le pasa toda su memoria Pero ya se hizo algo así que digamos que Como que alguien ya pudo hacer una réplica de alguna persona que extraña debido a la muerte Yo tal vez quisiera ser robótica y hacer robots Y quisiera tal vez No sé, tal vez reconstruir algo de que ya perdí mi vida Pero ya es una forma, digamos algo difunto Y digamos que quiero que vuelva Solo que ahora siendo una máquina Pero ahora con sus recuerdos Y le pasa todos sus recuerdos con un solo cabello Hay otra forma de transferir cosas a una máquina Como no sé, una gorra, una lágrima ¿Ustedes qué piensan? ¿Pero qué piensan? Eso sería algo emocionante, sorprendente Algo muy curioso Veanla, está muy interesante y ya un poco triste Cuando pasa el tiempo digamos que se enamora de alguien Y luego digamos que luego está envejeciendo Y luego ya vive como todo Y luego digamos que experimenta lo que es la muerte Y quiere digamos morir como una persona Y como que muere normalmente Eso sí está un poco triste Supongo que es una forma para Digamos que hay películas que nos dan un mensaje A veces les gusta la gente Pues apreciar la vida Pero digamos que a veces no les gusta apreciar Creo que de una forma no muy positiva Yo amo mi vida Yo nunca diría que quisiera morir Aunque me hace pensar en cosas que Tal vez diría alguien que Recuerde de mi familia Yo ya no tengo abuelo de esta parte paterna Una vez mi abuelo de mi parte paterna Digo que cuando muriera que lo quemaran Tal vez tomando mucho alcohol O tal vez poniendo mucho en riesgo su cuerpo Por tomar tanto alcohol No, yo nunca diría algo así Yo amo mi vida y también amo algunas Bueno, hay personas que también me importan Como algunos amigos que quisiera ver O algunos miembros de mi familia Yo tal vez quiero hacer robótica Pero quisiera tal vez poder hacer algún robot Que actúe como un humano Pero que también podría ayudar a la humanidad También eso pasa en Astroniño Búsqueles en internet Está muy bueno Solo nos cuento un poco las cosas Para que no se pierda un poco el entusiasmo Y pasa el tiempo Y digamos que esa tal Yuri de Agenda Casey puede también Sacarse los ojos Y volver a estamblárselos Sorprendente Y es para ver su mecanismo Orale Eso es algo emocionante y curioso Pero ustedes que piensan Sería genial algo así Que la ciencia podría hacer algo así Algún robot que tal vez pueda Sentirse como un ser humano Y pueda actuar y ser algo social Con la humanidad Y también eso pasa con otro robot Y digamos que pasa el tiempo Y lo logra Está buena y un poco triste A esta película Posiblemente le doy un 10.1 Y a la verdad Esta vez que veo que hay un poco más de Tal vez salvar a la humanidad Y ayudar a la humanidad Y a la comunidad científica Supongo A esta posiblemente le doy un Incluyendo la serie esa de Frankie Y esa Esa posiblemente le doy un 4 mil No, 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 no Un 9 mil punto uno Si hay gente que no le gusta Digamos que piensa que su vida Como que apesta Yo nunca haría algo así Yo amo mi vida Yo no quisiera decir Que mi vida apesta O que mi vida no me No importa en la vida Claro que nuestra propia vida Importa Y hasta nuestra propia Vida y nuestra propia existencia Importa Hasta nuestras familias Y hasta nuestros propios amigos Pues yo sí quisiera Poder hacer Poder construir algo así Bueno Eso es todo Gente curiosa Comenten abajo Adiós